¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Son los resultados de la prueba de embarazo que me hicieron. Todavía no le digo nada a mis papás, pero lo voy a hacer si no me cumples. Porque este bebé que estoy esperando va a recibir todos los beneficios del ser un Madrigal. Y yo también voy a querer una pensión alimenticia. Escúchame bien, Carmencita. Escúchame muy bien. Tú no vas a venir aquí a echarme tus chantajitos, ¿me viste? Y ese bebé que estás esperando, según tú. Pues claro que no es mío, va a ser mío. ¿Quieres apostar? Porque le podemos hacer una prueba de ADN cuando quieras. ¿Qué me hicieron? ¿Para qué te haces el idiota? Sabes perfectamente que este hijo es tuyo. Si hubieras estado saliendo con alguien más, ya te hubieras enterado, carajo. ¿Qué les quieres hacerte de su bebé? ¿Qué? ¿Qué oíste? ¿Les quieres hacerte de él? ¿No oíste? ¿Estás idiota o qué? Esto no nunca va a suceder, imbécil. ¿Cuánto quieras? ¿Cuánto quieres para hacerte de él? ¿Cuánto? ¿Lo que quieras? ¿Qué? 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 Y aquí está la firma de mi asesor, el doctor Moreira, de que ya entregué mi tesis completa. Muy bien, permítame. Voy por el sello. Gracias. ¿Quién soy? Mi amor. ¿Qué haces aquí? ¿Cree que no ibas a venir a la ciudad? Pues, mi hermano ya salió libre. ¡Qué bueno! Sí. Y logré convencer a mi papá de que me enseñe más de la marca, del negocio. Así que, ven a registrar con él la nueva marca del mezcal. ¡Oye! ¿Pero qué... qué nueva marca? Tiene que ver con tu papá, así que mejor... Oye, no te preocupes, cuéntame. Mira, es una historia muy larga que ya te contaré. ¿Ok? ¿Qué? Oye, ¿no se te hace raro que hayamos estudiado aquí y nunca nos hayamos encontrado? Pues, claro, pero creo que tarde o temprano tú y yo teníamos una cita con el destino. Eso suena muy cursi, ¿verdad? Un poquito. Pero... Pero no importa. Así te amo. Ay, yo te... Don Raimundo, nada más quería saber... ¿Qué cosa, Jacinta? Si le pudo hablar al joven Eduardo. Sí, claro, claro que le hablé, pero pues todavía no me ha contestado. Si quiere, présteme mi celular y yo vuelvo a intentar. Ay, ya sabes que lo dejé en la casa. Jacinta, deja de estarme enchinchando, ¿quieres? Yo voy a hablar con mi hijo cuando yo pueda. Ernesto. No, señor, Teresa, tranquila. Tranquila, no, no, no. Va a estar bien. Ernesto, por favor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Doctora, ya despertó. ¿Qué es esto? Tranquila, 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 tranquila. Todo está bien, todo está bien. A ver. Igual. Ya, ya, señora Teresa, tranquila. Todo está bien, tranquila. A ver, présteme. Tranquila, tranquila. Todo está bien, sí. Ay, doctora, qué bueno que la pudo calmar, porque a mí no me gusta ver a mi mujer que sufra así. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué estoy haciendo aquí? Límpienme bien esos magueyes, ¿eh? Pa' que crezcan bien bonitos y produzcan buen mezcal. Como si de eso dependiera su raya. Pues así como no, así con más ganas. Claro. Ándale, así. Vamos. Genero. Eso, muchachos. Gracias. Todavía traigo ese beso pegado en los labios como algo vivo. que me recuerda que estoy enamorado de ti. ¿No quieres ser la madrina? Ah, sí. ¿De anillos, te parece? No, mejor de lazo. Para ver cómo te amarran a esa por el resto de tu vida. ¡Ahora! 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 ¿Quiénes son ustedes? ¿En dónde estoy? Ay, por favor, Teresa, déjate de tonterías. No me diga que no nos reconoce. Soy Jacinta. A ver, me permiten tantito, por favor. Señora, ¿sabe usted en dónde está? En un hospital. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Puede recordar en qué ciudad estamos? ¿Volví a decirme cómo se llama? Yo me llamo. A ver, doctora, ¿qué está pasando? ¿Se volvió loca mi mujer con tanta pastilla que se tragó o qué? Bueno, es probable que tenga una amnesia temporal. Puede suceder en estos casos. ¿Y eso es muy grave? No, lo más importante es evaluar si tiene algún daño neurológico. ¿Y qué es eso, doctora? Bueno, necesitamos hacerle algunos estudios, una resonancia magnética y... Bueno, evidentemente que la evalúe un neurólogo. Pero es importante, actúa rápido. Bueno, pues mande llamar al neurólogo ese. ¿Qué espera? En el pueblo no hay un especialista y, bueno, tampoco contamos con el equipo necesario para los estudios. Ay, Dios mío. ¿Y dónde lo podemos hacer? Pues lo más cercano es Oaxaca. Ah, bueno, pues yo me encargo. Yo le puedo recomendar un hospital. Hay un neurólogo amigo mío, es excelente. Bueno, no, 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 se preocupe. Ya veré dónde la llevo. Muchas gracias. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué pasó? Pues casi nada. Te tratas de suicidar. No, 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 no Gracias por ver el video.